Todo el mundo lo está hablando hoy, todo el mundo lo está comentando. Carmen Borrego y José Carlos Bernal, su marido. Matrimoniadas, sociedad limitada. Qué vergüenza más grande. Lo vamos a ver ya. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. ¿Cómo lleváis este sábado día 27 de julio? Sábado, sabadete, muchísimo calor, verano, sangría, cerveza. Qué alegría, qué alegría. Y hay otros que estamos trabajando, como es mi caso. Y os preguntaréis, Diego, ¿qué haces con la gafa de sol? ¿Te ha pasado algo? No, no, no me ha pasado nada. Pero es que veo a la pareja y para que no me deslumbre, me tengo que poner las gafas de sol. Qué barbaridad, qué barbaridad. Todo el mundo lo está hablando, ¿eh? Matrimoniadas, sociedad limitada. Qué manera de hacer negocio, qué manera de ganar dinero, quedándose ya con todo el mundo. Yo lo de José Carlos Bernal anoche, en el programa de viernes, de verdad, era un poco, por no decir, muy patético. Ese hombre, que de verdad no dijo nada, ¿qué va a decir? Y ya por no hablar de las imágenes de la madre de María Teresa Campos, que pusieron encima de la mesa, que emitieron ayer, de verdad, de su boda hace 10 años. La vamos a ver, lo vamos a ver, qué vergüencita más grande, qué manera de caer tan bajo, tan bajo, tan bajo. Y muchas personas podrán pensar, oye, Diego, ¿tú qué tienes en contra de Carmen Borrego? Yo no tengo nada en contra de Carmen Borrego, ni muchísimo menos. Pero es que ya no se puede caer más bajo, de verdad, yo no sé quién, a ver, a ver si sé quién, porque no es nadie. ¿Quién aconseja a Carmen, al marido? Pero claro, es que esto ya es matrimoniada, sociedad limitada. Vamos a ver las imágenes, pero antes dejadme que os dé un consejo. Si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer, es totalmente gratuito. Recuerda, pestañita de suscribirte, te suscribes seguidamente, le das un buen like para posicionar este vídeo, para reconocer mi trabajo también de camino. Y ya por último, le das a la pestañita donde hay una campanita. Ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas realizado todo esto, la plataforma de YouTube te va a avisar de cada vídeo que subamos, de cada directo que hagamos. Como merece la pena, yo os lo recomiendo y estoy seguro que me vais a dar las gracias. Yo la doy ya. Y ahora sí, vamos, antes de nada, antes de nada, vamos a ver estas imágenes. Me voy a poner los cascos, yo me dejo las gafas de sol y no por no ver a la gran María Teresa Campos, sabéis que yo le tenía muchísimo cariño y muchísimo respeto. Pero es que veo aquí a mi prima y a mi primo y es que me pongo malo. Vamos a ver lo que anoche emitieron imágenes nunca vistas de María Teresa Campos. Podéis dejar ya tranquila a vuestra madre. Sí que es vuestra madre, que podéis hacer lo que os dé la gana, pero hombre, ya está bien. Vamos a darle, mirar y escuchar. Palabras que vuestra madre pronunció ese día en un emotivo momento. Hablemos, pues, del amor. Hablemos de ese elemento que apunta en dirección a los sueños y se convierte en tangible y que recorre como la respiración y nos golpea donde el pálpito es más incierto, donde se puede encontrar el camino mejor. Y hablemos de Carmen y de José Carlos, porque eso es también hablar de amor, de mucho amor. A veces, como en la canción, la vida te sorprende. Como dijo Serra, la vida a veces toma contigo café. Y a ellos les cambió la vida para siempre. Por fin, la felicidad. Por fin, ese tiempo que se detiene para comenzar de nuevo y hacerlo desde la serenidad y las emociones intactas y más profundas, y todavía algunas, porque no, desconocidas. Me conmueve levantar la vista y mirar a los ojos a esta pareja, mi pareja, que tanto tiene que ver, como digo, conmigo, pero sobre todo lo más importante, lo fundamental, que tanto tienen que ver entre ellos. Y que vivir, y que gozar, y que reír, y que recorrer, y que compartir. Si esta tarde, cuando hablamos de vosotros, todos sabemos, queridos, que hablamos de amor. Vamos a ver lo que dice. De verdad, yo tengo hasta vergüenza, Gena. Hacía mucho tiempo que no veía esto. Verla también, es que esto hace solo 10 años, ¿no? Y verla también... Solo 10 años, en una persona mayor. Con esto, con el marmonío. Mi madre fue muy feliz ese día. Y mi madre fue muy feliz con José Carlos. Y eso, siempre lo digo, se lo agradeceré eternamente. Mi madre quiso... Terelu llorando. Pero José Carlos quiso a mi madre con locura. Claro. Qué bonito José Carlos, además. No hizo falta José Carlos que... Terelu, Terelu, Terelu. Ay, perdón. Claro, usted está muy emocionado. Y ahora se pone a llorar, Terelu. Yo... Yo no había visto estas imágenes. Ella no la había visto. La hemos visto toda España antes que ella. No, no la viviste. No las recuerdo. No la recuerdo. No la recuerdo. No la recuerdo es otra cosa. Sí, sí recuerdo haberlo vivido allí, pero... Hombre, claro. No recuerdo. No recuerdo. Ya sería una locura, claro. Haber visto de nuevo esto. Y es como este carnet. Y no es complicado. Un día feliz para ella. Un día súper feliz para ella y para todos, porque fue una boda muy bonita y donde yo creo que estaban las personas que les querían y nos querían a ambos, ¿no? De amigos, de los dos, amigos por separado de ellos, amigos de la familia. Y fue una boda preciosa, la verdad es que fue maravillosa. Menos mal que me he puesto la gaspa de eso. Me lo pasé estupendamente y me dieron el ramo, no sirvió de nada. Nunca es tarde. Hasta ahora, a lo mejor. Sí, 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 sí. Yo te vi el ramo, pero tú al sábado fuiste con pareja, ¿eh? Sí, yo al sábado fui con pareja, pero vamos, que te quiero decir, por eso te digo que no sirvió de nada. José Carlos, es que decía yo, decía yo... Yo, de verdad, lo estaba viendo, lo estaba escuchando y estaba pensando, digo, ¿y no le da vergüenza? Yo, de verdad, a mí me daría un poco de vergüenza. Hombre, uno en la vida sí está pasando por mal momento económico, que yo no sé el momento económico de Carmen. Algunos dicen que está mal, otros que no está mal, pero, hombre, uno hace por dinero muchas veces, cuando te falta realmente, haces cosas que no harías, ¿no? Habitualmente, pero, de verdad, esto es necesario. Sí, a mí es que me daría muchísima vergüenza. Por lo pronto, otra vez, comercializar a tu madre. Esa es la realidad. Con ese vídeo, tal, qué necesidad. Y después, ese momento de ponerse a llorar, tanto Terelu como ella, si es que no sé a qué viene, pero si sois vosotras las que habéis sacado ese vídeo. Es decir, sacáis el truco y os creéis el truco. ¿Cómo es eso? Yo, de verdad, no entiendo nada. Yo creo que van muy, muy desencaminada. Y yo no quiero ser pájaro de maragüero, pero esto tiene muy mala pinta. Esto tiene muy mala pinta. Es verdad que siempre salen de todo, tal, pero, puf, esto, de verdad. Yo no sé qué pensáis. No sé qué pensáis. Pero, bueno, matrimoniada, sociedad limitada, yo creo que este título le viene como anillo al dedo. Y ya lo único que me queda es pediros que me dejéis aquí abajo, en la caja de comentarios, qué os parece esto. Y os doy mi palabra, que en el próximo vídeo me quito las gafas. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros contenidos. Muchísimas gracias. Te invito a ver algunos de nuestros contenidos.